¡Hola Susa Goles! ¡Qué alegría me da saludarlos! ¿Por qué hay tanto tiempo entre miércoles y domingo? Yo te quería ver el jueves, yo quería, aún con las lágrimas frescas, decirte que estoy. Yo quería decirle a Luna, a Gastón, que ya está, que acá nunca se los va a putear, porque así nos enseñó Arturito hace 100 años. Yo quería decirle al Juanca que si él llora, nos partimos todos. No la grimes más, boludo, dale. Te queremos tanto que si vos sufrís, nos duele a nosotros también. Yo quería decirle al TACA que sus gritos a estudiantes y a Coritiba hicieron que el abrazo con mi hijo fuera el más grande del mundo. Yo quería decirle al Guille que le agradezco de nuevo por lo que ya hizo y por lo que hará. Yo quería decirle a Tete que en algunos meses me hizo más feliz que los políticos de los últimos 30 años. Yo quería decirle a los que vinieron por primera vez la otra noche que no son culpables, pero que ahora sigan viniendo. Yo quería decirle a Armando que si la gilada porteñita lo bardea, en el barrio vino siempre hay y el asado me lo fían. Así que véngase de una y no hace falta que avise, mándese que las puertas están de carnaval a carnaval. Yo quería decirle a los que eyaculaban con los goles de los brasileños que si el placer es mentiroso, te terminan en la cara. Yo quería decirle a los diarios envidiosos que rezaron que el título de la tapa fuera negro, que les quedó hermoso. Yo quería decirle que no fue pecado verse en Colombia, porque el carnaval no se puede disimular. Yo quería decirle gracias a los curitibanos que los recibieron allá y salud al pueblo celeste que los recibió acá. Yo quería decirle al arquero que no fue mala intención. Yo quería decirle que aunque me bardeen por tribunero y prefieran un relator que diga, qué lindo sol, gol de tu equipo, voy a seguir hablando de esa historia que nació en el barrio. Voy a imaginarte con tu viejo, aunque solo sea una foto. Le voy a meter en mis cintros el relato de tu amigo preso. Voy a darme por invitado en esa previa descontrolada. Que te la creíste porque te invita Jiménez, que te haces el carteludo porque sos amigo del Ulises, que te abrazás con Pablo Lescano, que charlás con Pepe Mujica. Y me lo dice un gordo que para volver a las 2 de la mañana le tiene que pedir permiso a su mujer. Voy a seguir yendo a la cancha porque es lo que siento y lo único que sé hacer. Voy a hacerle la guanta a callejeros, aunque me digas asesino. Voy a ser el amigo del Juanca, aunque me escupas con humo. Voy a ir al baile sin preguntar dónde queda el VIP. Voy a seguir creyendo, aunque haya gente que sueña solo un ratito, y siento que de ellos tengo que aprender un montón. Voy a ilusionarme, aunque eso implique una desilusión. Voy a cagarme de risa, aunque después llore como un condenado. Me voy a enamorar, aunque me engañen en el primer viaje. Voy a creer, aunque una masacre después me termine cayendo con una mentira. Voy a seguir viniendo, aunque me duela lo del miércoles. Pero la única forma de curarme es alentando de nuevo. No hace falta que te nombren, no hace falta que te nombren esta apertura diciendo ¡Mirá, ahí están los mismos de siempre! Si ya sabía que ibas a venir de nuevo. Si fuimos los mismos que en el Bondi nos cruzamos cuando íbamos a Comodoro Rivadavia en aquel empate con la CAI que nos dejaba casi sin chances en la B Nacional. Y después te vi allá arriba en el Monumental. Y hasta me contaron que en Brasil ataste ese trapo que hiciste con la muchachada. No sé si somos los 50.000 del otro día, o 10, o 20, o 30. Me alcanza con verte y te alcanza con estar. Y el que la otra noche se sentó al lado tuyo también vino ahora. Y el viejo Montaldo más vale. Y el Iron Man también. Y la bandera de Vincioli y la música de la primera barra. ¡Ya está, loco! ¡Ya está! ¡El carnaval tiene satisfacción garantizada! Y si no, le devolvemos con más fiesta. ¡Jolga el celeste! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Y Dios quiera que gane la B!